Hola Plan Poderoso, aquí os traigo la compra de hoy de Lidl, que solo hay dos cosas de la compra habitual, lo demás todo son ofertas, es como un super haul de alimentación, de hoy jueves 27 de febrero. De lo que nos oferta empezamos, la leche semi a 59 céntimos. Y el tinto de verano, que estaba a 69, que ha vuelto a aparecer. No sé si deciros si es oferta o no, porque estaba allí en una caja, no ponía precio, y lo he preguntado a la chica en caja, me ha dicho este precio, digo pues me lo llevo. Y ahora vamos con todas las ofertas de hoy. Esta caja de bebida de soja a 2,59, bebida soja calcio, que van 4 libris. Son 4 litros de bebida vegetal, leche vegetal, como queráis llamar, de soja. Después he comprado para los papis, croquetas de jamón, y croquetas de pollo. 500 gramos en cada una, valen 75 céntimos cada paquete. Después también el queso, no sabéis que soy la loca de los quesos. A 1,89, es el queso curado. Son 300 gramos. Es el que llamamos aquí en España, queso seco. Es muy fuerte de sabor. Yo lo como con pan. Después el mejillón fresco, que lo han vuelto a poner. Un kilo de mejillón a 1,89. Y ya está limpio, a vapor. Después también el filete de pollo. 2,49, 500 gramos. Pechuga de pollo. Macedonia de verduras. Esto es como una ensaladilla en bote. 1,49, 49 céntimos cada una. Un salteado de quinoa. Es un salteado de quinoa y cale con hortalizas. 400 gramos. 1,49. Puntilla de calamar a 2,29. 400 gramos. Después, estas latas de bonito, a 79 céntimos cada uno. Bonito del Norte en aceite de oliva. Y por último, el pan integral, que está de oferta. Ha pasado de 92 céntimos a 69. Y he comprado 6 paquetes. Total de la compra, 24 euros justos. Bueno, espero que os haya gustado la compra. Y nos vemos mañana. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.